Partido. En la delantera, Top Casablanca. Segundo, Portofino. Tercero, El Bromista. Cuarto a cinco, Dulce de Camote. Top Casablanca. Mantiene dos cuerpos a ventaja. Aumentó a tres sobre Portofino. El Bromista a medio cuerpo. Dulce de Camote en el último a seis. En los 1.600 metros, El Bromista al segundo lugar. Y Top Casablanca mantiene la delantera con un cuerpo sobre El Bromista. Tercero, igual distancia. Portofino. En el cuarto a seis cuerpos, Dulce de Camote. Acercándose a la curva de los 1.300 metros, Top Casablanca mantiene un cuerpo de ventaja sobre El Bromista. Tercero, a igual distancia para el lado interior, Portofino. Cuarto, Dulce de Camote a cuatro cuerpos. Top Casablanca a dos cuerpos. Segundo, El Bromista. Tercero, Portofino. Cuarto, Dulce de Camote. Top Casablanca. Sigue en la delantera. Segundo, El Bromista. Este nuevamente a corta distancia. Está un cuerpo al puntero. Tercero, Portofino. Cuarto a dos, Dulce de Camote. En los 1.800 metros y comienzan a girar la última curva. Top Casablanca. Mantiene la delantera. Nuevamente dos cuerpos de ventaja sobre El Bromista. En una línea con Portofino. Cuarto, Dulce de Camote. Top Casablanca. Un cuerpo de ventaja sobre El Bromista. Ingresan a tierra derecha. Tercero, Portofino. Cuarto, Dulce de Camote. Top Casablanca sigue en la delantera. Segundo por fuera, El Bromista. Tercero va por el lado interior. Portofino. 400 metros finales. Cuarto, Dulce de Camote. Portofino pasó al segundo lugar. Y va acortando distancia. Top Casablanca. Pescuezo ventaja sobre Portofino. Último 200. Portofino alcanzando. Pasa al primer lugar. Segundo, Top Casablanca. Tercero a cuatro, El Bromista. Cuarto, igual distancia, Dulce de Camote. Trata de reaccionar. Top Casablanca. Portofino mantiene la delantera. Tres cuartos cuerpos. Y gana Portofino por medio cuerpo. Segundo, Top Casablanca. Tercero a cuatro, El Bromista. Último, Dulce de Camote.